¿Qué es el modelo de empleo? Entonces las herramientas de destinación de empleo y empleabilidad son fundamentales. Morón tenía un equipo de trabajo consolidado, fortalecido, generalmente muchos de los trabajadores fueron despedidos en la nueva gestión, que venían desarrollando políticas activas del municipio para generar las condiciones para que los vecinos y vecinas puedan hacer un trabajo digno. Ahí en Morón, producto también del trabajo que ha hecho el Estado Municipal, junto al Estado Nacional, se viento a las tierras para que avance ese querido club de nuestra ciudad, Morón Matrero, que ha permitido, la institución, si no dice, más en temática de la ciudad, el Deportivo Morón, Matrero, rugby, fútbol, hockey. Hoy tienen estadios modelos, tienen canchas modelos, han tirado un planeamiento con Matrero, que es parte del Estado Nacional, 2 millones de pesos para el que hace que el Estado Nacional, para la construcción del predio. En el transcurso de todas las sesiones que hemos tenido desde el inicio de nuestra gestión, fuimos planteando en distintas instancias, como cuando fue la declaración de la emergencia económica, en la cual hicimos un análisis pormenorizado de la situación en la que nos encontramos en el municipio a la sumir. Y, además, también consideramos para el día de hoy que no tenía sentido, que no valía la pena rebatir o entrar a plantear cuestiones que, en primer lugar, ya hemos dicho, aunque algunas nos faltan decir y hoy vamos a avanzar sobre esas, pero no entrar en discusiones que quizás no sean demasiado producentes. ¡Gracias!